María Anila Salazar, ¿qué te parece la situación de la libertad de expresión en Venezuela? Bueno, ¿qué me va a parecer? Si tú lo sufres, yo lo sufro, él la sufre. ¿Y la sufrió la alcalde de Latillo? ¿Que en plena reunión de Miraflores, el que te conté se le volaron los tapones? ¿Le digo fuera cuando le digo la libertad de los presos políticos? ¿Libertad de expresión? ¿Así o más patria?